Se trata de una responsabilidad histórica para un presente y un futuro que reconozca la dignidad de las personas, de los pueblos, de las naciones como una exigencia ineludible para nuestra humanidad joven que somos y lamentablemente no exenta de ejemplos de barbarie que no pueden repetirse como ha sucedido en nuestro país. Por lo tanto, a modo de conclusión, me parece que tendríamos que imbricar o englobar todo el trabajo de las organizaciones, todo el trabajo que se viene haciendo en las distintas dimensiones que tiene la paz y englobarlo, insistir en la legalización o en el reconocimiento, mejor dicho, del derecho a la paz y desde ahí obligar y desde ahí presionar y desde ahí convencer y desde ahí mover corazones, mover conciencias para que la paz no dependa de una u otra voluntad, sino que sea una base de los derechos que consagra nuestra Constitución. Y en este sentido, la Comisión Cultural de Paz que se está planteando me parece estupendo, es el camino, el camino para llegar a esta concientización, a esta valorización de lo que tenemos que hacer y poder conseguir en poco tiempo el reconocimiento del derecho a la paz en nuestra patria. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Le cedo el uso de la palabra a la maestra Nelly Chavarría Licón, quien es presidente y miembro fundador de la Asociación de Educadores para la Paz, promotora de más de 50 proyectos en educación para la paz en Chihuahua, Ciudad Juárez, El Paso, Texas, atendiendo a la comunidad de inmigrantes y Querétaro. Es colaboradora en la Universidad Albert Einstein y con fundaciones dedicadas a establecer modelos educativos integrales. Bienvenida. Muy buenos días. Bueno, después de escuchar a las personas que me antecedieron, mi corazón está rebosante de alegría. Yo creo que el de ustedes también comentan que nuestros hermanos hostiles cuando van caminando y se encuentran, se detienen, se miran a los ojos y se dicen Cuxi a Bontón, que significa ¿qué dice tu corazón? Yo quiero invitarlos en este momento a que cada uno tomemos contacto con lo que está diciendo nuestro corazón, que nos dice ante todo, toda esta belleza, ante todas estas ponencias orientadas a decirnos que la paz sí es posible. Que nos falta mucho, efectivamente, pero que cada uno en los diferentes ámbitos donde nos desempeñamos estamos haciendo algo, en mi familia, en el ámbito político, en el ámbito empresarial. Y si tomamos contacto con nuestro corazón, esto sí va a ser una magia. Y sí va a ser una magia, porque nosotros como asociación dedicada a la promoción de la educación para la paz, lo hemos vivido. Nos hemos quitado esa creencia de que no se puede, de que es muy difícil, de que faltan muchas cosas y lo hemos hecho. En el ámbito educativo, hemos trabajado para cultivar la paz con las manos de la esperanza, que es el lema de nuestra asociación. No vamos a claudicar, vamos a seguir adelante. Vamos a reforzarnos con este tipo de acciones, con estos simposios, con estas iniciativas que nos brindan, Irán, del diputado Yerena. De verdad que para las organizaciones civiles estas acciones han sido fundamentales, ha sido un parteaguas en el trabajo que hacemos. Porque como organizaciones civiles, quienes son representantes de ellas, nos damos cuenta que no es nada, nada sencillo. Y estamos haciéndolo porque hay elementos fundamentales que son nuestra base, son la pasión, la vocación y el servicio. Para nosotros estos tres elementos son nuestra principal fortaleza. Y en este evento quiero pedirles a las organizaciones de la sociedad civil, a las personas que estamos aquí, que nos unamos en este esfuerzo. Que la Comisión Nacional para la Paz y la No Violencia esté conformada por personas y organizaciones con este sentido de servicio, con este amor, con esta pasión. Y eso, eso es lo que nos sacará adelante. Lo demás va a llegar por añadidura. Créanmelo. La gran fortaleza de la Comuna Paz tenemos que ser nosotros, las personas y las organizaciones que ya estamos en esto, que nadie nos está obligando, que no hay un interés más allá de servir al otro. Esa va a ser la gran fortaleza de la Comuna Paz. Y también pasa algo mágico. Nos estamos uniendo. Anoche lo comentábamos con Teo, con Teo San José. ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos unimos? ¿Por qué venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué están ustedes aquí ahora? ¿Se lo han preguntado? Lo podemos dejar a la razón, que es la que ha gobernado durante muchos siglos. Pues porque vine a acompañar a mi amiga, porque me invitaron, por estar presente, pero esto es más, algo más. Yo ahorita, en este momento, pudiera estar en mi casa, en mi trabajo, en otros lugares, pero estoy aquí, escuchando esto, viviendo esto, conociendo qué es lo que se ha hecho y qué hay por hacer. Y bueno, hay muchísimas fortalezas que tenemos. Yo quiero compartirles un poquito nada más de lo que hacemos en Chihuahua, en Ciudad Juárez, en El Paso, con estas personas que son inmigrantes y que no únicamente están sufriendo la violencia y la discriminación, sino también el haber dejado su tierra. Estamos trabajando con todos ellos para que encuentren en su interior esa fortaleza que los va a llevar a enfrentar las adversidades de una manera diferente. En nuestras escuelas oficiales, que es donde principalmente trabajamos, están los niños, las niñas y los jóvenes, que no les interesa aprender. A ellos no les interesa conocer una fórmula matemática o de álgebra, porque su corazón está realmente quebrantado por la violencia que están viviendo en su casa o en la oficina, porque han sido testigos del asesinato de su padre, de su hermano, de su amigo. Y es muy difícil tener que cumplir con todo un programa que me exigen y, aparte, ver a esas personas, a esos seres humanos con esas necesidades. Nuestra labor está enfocada principalmente a brindar, en la medida de lo posible, algo a esas personitas. A esas personitas que, como lo comentaba el señor Peralta, ya traen otro nivel de evolución. Ellos ya vienen con un paquete que no entienden por qué los adultos actuamos de esta manera. Ellos no entienden por qué no somos empáticos, por qué no somos solidarios. En su genética, ellos ya traen la empatía. Ellos ya viven la solidaridad. No necesitamos ni siquiera explicárselo. Y nuestros programas educativos nos dicen, enseñen a sus alumnos la solidaridad y la empatía. Estamos perdiendo el tiempo. Educadores para la Paz está enfocado a trabajar con esos niños y esas niñas y jóvenes ahí en el aula, día a día, cuando llegan y nos dicen, maestra, mi corazón me duele porque mi madre y mi padre ya no están. ¿Creen ustedes que van a querer entender de otras cosas? Pero para ello, primero, quien está al frente de esos niños tiene que tener una formación muy especial. Nadie da lo que no tiene. Nadie da lo que no tiene. Es muy sencillo. Antes tengo yo que haber vivido la paz. Antes de pretender ayudarle a otro ser humano a que tome contacto con su esencia y con su potencial interno que le permitirá convertirse en este discurso ya tan escuchado, personas íntegras, personas solidarias, primero tengo que haber yo realizado un proceso de transformación, primero tengo que haber vivido y erradicado de mi subconsciente el odio, la violencia, los deseos de venganza. Si no, estamos jugando a educar para la paz. Quiero aprovechar estos breves momentos para hacer una mención, un reconocimiento a todas aquellas personas que han estado trabajando para brindarnos a las organizaciones de la sociedad civil elementos, teorías, fundamentos epistemológicos y pedagógicos para que nuestro trabajo sea más fluido y más certero. Estas personas han tomado como misión de vida reivindicar el verdadero sentido de la educación, el cual está completamente olvidado. El verdadero sentido de la educación es que permitamos, que facilitemos en las personas, en los estudiantes, el contacto con su potencial interno. Los aprendizajes y el conocimiento vienen solos. Me voy a permitir mencionar a don Federico Mayor Zaragoza, acertadamente llamado gurú de la cultura de paz, quien con su ejemplo y empuje nos ha motivado para establecer nuevas formas de conducta. A sus educadores para la paz tienen convenio de colaboración con la fundación que preside don Federico Mayor Zaragoza y ha sido una gran fortaleza para nosotros. Primero, porque nos ha aterrizado y nos ha dicho, ustedes no van a descubrir el hilo negro, nadie lo vamos a descubrir. Simple y sencillamente nos vamos a complementar y nos vamos a fortalecer. Quiero también dar una mención a la pedagoga Noemí Paimal y su propuesta de Pedagogía 3000. Entren al internet, es una gran riqueza para quienes estamos en el ámbito educativo conocer la propuesta de Noemí Paimal. Ahí está, pueden bajar todo, cuadernillos, instructivos. Ellos, Noemí Paimal especialmente, dice que la educación debe de ser patrimonio de la humanidad y no monopolio institucional. También hago un merecido reconocimiento a Leonel Narváez y a Lucía Valdemar, que está aquí presente, quien ha establecido las escuelas de la ética del cuidado, el perdón y la reconciliación para vigorizar mecanismos de mediación, conciliación y arbitraje, para trabajar de forma directa con una metodología muy específica, muy certera, odios, rencores, deseos de venganza e inseguridades y poder romper en nuestra aula, aunque sea nuestra aula, el círculo de la violencia. A la Universidad Albert Einstein, mi alma mater y su propuesta de posgrado, que ya la mencionó el compañero Manuel Vázquez, porque nos ha permitido formarnos como profesionales de la educación para hacer, fíjense bien, hacer de la congruencia la herramienta privilegiada para promover valores. Los valores, los valores no se enseñan con la definición, sino con el ejemplo. Y la universidad nos ha permitido entrar en ese proceso de transformación personal y que lo hagamos. Luego dicen que, hay un dicho que dice, la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Al doctor Danesh y su modelo integral de educación para la paz, para cambiar paradigmas, a partir de tener una visión del mundo basada en la unidad. Tenemos que empezar a romper nuestros paradigmas, el otro y yo. Ya no es tiempo de unirnos, es tiempo de tener una conciencia de unidad, de sentir que pertenezco al otro, algo del otro hay en mí y algo de mí hay en el otro. Y con la naturaleza. Si la naturaleza no existiera, pues nosotros simple y sencillamente no existiríamos. Y hemos entrado en un ámbito de soberbia, donde pensamos que la naturaleza está a nuestro servicio. Y no es así, no es así. También un reconocimiento a Germán Doencampos y su propuesta de escuela viva, la cual fomenta un cambio de conciencia en torno a las formas de educar. A la psicóloga transpersonal, Tamara Jaramillo y su propuesta, Escuela Multidimensional, la cual aporta herramientas psicopedagógicas transpersonales. Fíjense, esto es una maravilla, poder tomar contacto con nuestros alumnos en una comunicación más sutil, más allá que en las simples palabras. De espíritu a espíritu. Sé que me quedo muy corta en esta mención, que hay muchísimas personas y organizaciones que están dispuestas a enriquecernos con sus propuestas. Y ante esta omisión los invito a que nos compartan, a que nos compartamos de quién conocen, quién saben que está trabajando todo esto. Quien de los que estamos aquí, por ejemplo el señor Vergara, que trae un grupo de jóvenes movilizadores de la paz. Eso es maravilloso, poder echar mano del recurso que tenemos a la mano y que trae una creatividad increíble. Los jóvenes, los niños tienen mucho que enseñarnos en estos temas de la paz. Exhorto desde mi corazón a los sectores político, empresarial y sociedad civil para que hagan en la medida de lo posible una dinamización de su marco de influencia. Y que puedan concretarse proyectos que están ahí parados porque no tenemos, no se tienen los recursos suficientes para echarlos a andar y que se conviertan en realidad. Asimismo, quiero exhortar a los medios de comunicación para que difundan y promuevan estas nuevas metodologías. Ahí están y están a nuestra disposición. Si más escuelas conocen de estas metodologías, de estos aportes, yo creo que podemos hacer algo. Podemos empezar a trabajar en nuestro entorno, es más, en la persona, educación para la paz, desde la perspectiva del desarrollo personal. Si no transformamos, si no ayudamos a transformar al individuo, nos vamos a quedar, como decían ahorita, en simples deseos. La paz va a ser un sueño. Es muy importante también que difundan los resultados emanados de la implementación del Plan Nacional para la Paz y la No Violencia. Es imprescindible que difundan las buenas nuevas. En México no solo tenemos malas noticias, tenemos muchas buenas nuevas. Y estas buenas nuevas nos permitirán avivar la esperanza y hacer que los bondadosos dejemos de estar en silencio. Que nos asumamos como la raza cósmica prometida y que hagamos de la paz nuestro camino. Honrando con ello el aporte que hicieron grandes visionarios y líderes de la paz, como Martin Luther King, José Vasconcelos y Gandhi, entre otros. Finalmente, quiero agradecer a Irán, al diputado Llerena y a todas las personas, Alvin, Luis, que han estado detrás de este sueño que hoy se ve cristalizado y que nos va a marcar una gran esperanza para que México y cada uno de nosotros podamos vivir la paz. Muchas gracias. 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 A continuación, les cedo el uso de la palabra al doctor Fernando Montoya. Gracias. Gracias. Bueno, yo les agradezco a todos su presencia y además de su presencia también su paciencia, porque no es fácil dedicar toda una mañana a escuchar temas de paz. Pero vamos a desarrollar un poquito más. También quiero agradecer, por supuesto, a los organizadores, porque con el solo hecho de abrir un foro de esta naturaleza nos demuestran una cosa, una cosa que tiende a ser pasada por alto cuando se habla de paz. Y es que hablar de paz en la actualidad es una moda. Bueno, hace seis años nadie hablaba de paz, se hablaba de desempleo, se hablaba en un cierto sentido también de inseguridad, pero la paz no aparecía en la agenda pública. Salvo un pequeño sector, por supuesto, de críticos, y esto es muy noble de la izquierda, que decían paz, claro que no hay paz en México. Y no estaban hablando de los conflictos sin resolver en el sureste mexicano, estaban hablando de la miseria, estaban hablando de la pobreza. Porque decían, ¿cómo podemos tener un país en paz, entre comillas, cuando el 50% vive por debajo de la línea de la pobreza? Y estamos hablando de cerca de 60 millones de personas. ¿Y cómo podemos hablar de paz cuando de esos 60 millones, cerca de 10 millones viven en la miseria? 10 millones de las personas es casi el doble de la población total de Noruega. Y estamos hablando de sujetos que no saben si van a comer el día de mañana. Entonces, una bandera muy noble de la izquierda es que saben identificar lo que desde la izquierda llamamos violencia estructural. Es decir, esa violencia soterrada, que es mucho más letal que la violencia directa, pero que es mucho más ignorada también. Digo, el país se está volviendo loco desde hace seis años por una guerra contra el narcotráfico, que por supuesto nadie conoce ni nadie reconoce, porque incluso los autores de la guerra contra el narcotráfico hacen lo posible por llenarse la boca diciendo que no, son políticas de paz, bajo la promesa de que hay un último baño de sangre y entonces todo estará resuelto. Eso es poner el acento en lo que se conoce como violencia directa, lo que vemos, las golpizas, las matanzas, las torturas. Pero una vez más, es mucho menos letal que la violencia estructural. 60 mil personas han muerto en seis años, que es el equivalente al número total de víctimas que tuvo Estados Unidos en la guerra de Vietnam a lo largo de 15. Eso nos da una idea de la dimensión de la violencia directa en México. Sin embargo, en los mismos seis años en México han muerto 240 mil personas por problemas relacionados con desnutrición y falta de acceso a servicios médicos y falta de acceso al agua. ¿Cuántas primeras planas mereció eso? Ninguna. Es una violencia al menos seis veces más letal que la que sí leemos todos los días en la prensa, pero de eso nos va a hablar más adelante Cristina, quien es especialista en periodismo de paz. El punto que les quiero presentar es, en el momento actual, hay esfuerzos muy nobles, muy dignos y muy exitosos también en materia de construcción de paz. Desde el gobierno, desde la sociedad civil y cada vez más desde los medios de comunicación. Y eso nos lleva a una conclusión casi obvia y que, sin embargo, no es tan obvia para la gran mayoría de la población. ¿Cuál es? Que la paz no es un estado final al que llegamos, sino que es un proceso que tenemos que construir todos los días. Independientemente de qué es lo que hagamos profesionalmente, todos podemos construir en algo a la paz. Entonces, hay una dimensión de corresponsabilidad en la construcción de paz. Segundo, no es un estado final, es un proceso. Pero tercero, y es que necesitamos un sistema. Metodologías hay muchas. Es decir, hablar de paz es políticamente correcto en este momento, pero cuando a muchos de esos que más se llenan la boca con los discursos de paz, les preguntamos, ¿cómo pretendes alcanzar la paz? Te dicen, comprando más armas y equipando mejor a los policías. Eso denota desconocimiento. Desconocimiento, al menos, de uno de los heraldos básicos de la construcción de paz, que era Gandhi, quien decía, no hay camino a la paz, la paz es el camino. Luego, entonces, si queremos un estado último de paz social, de paz económica, de paz cultural, los medios para alcanzar ese resultado tienen que ser compatibles. Por eso que no existe tal cosa de una solución militar o una solución policíaca al problema del narcotráfico. Es una contradicción de términos. Pero entonces, bueno, la derecha dice, hay que equipar policías, hay que entrenarlos, hay que poner medidas represivas en un cierto sentido. Incluso, se llegó a deslizar la posibilidad de suspender garantías individuales en ciertas zonas localizadas con un alto índice de violencia por narcotráfico. Y es la propuesta de la derecha, concentrarse únicamente en lo que se conoce como violencia directa, la violencia abierta, lo que vemos. Y a eso está la respuesta de la de la izquierda. Dicen, sí, pero eso es atender las consecuencias del problema y no sus causas. Entonces, vamos a suponer por un segundo que de un día para otro fuera posible matar, aunque hoy en día dicen abatir, pero lo que hacen es que matan personas. En la prensa le llaman abatir narcotraficantes. Este silogismo para tratar de disociar el sentimiento con la acción que ocurre. Entonces, vamos a suponer que de un día para otro fuera posible matar o encarcelar a todas y cada una de las personas que participan en el conflicto del narcotráfico. Absolutamente a todos. A los que lo producen, a los que la transportan, la procesan, la venden, incluso siquiera hasta a los que la compran. Bueno, diríamos, las políticas de seguridad pública tuvieron éxito. Yo diría, aunque tengan éxito, están condenadas al fracaso. Porque en dos o tres años vamos a tener las mismas organizaciones dedicándose a las mismas actividades, pero con diferentes sujetos. ¿Por qué? Porque hay una base estructural que está siendo desatendida. Lo que es cuarta conclusión obvia. No hay una sola política para la construcción de paz. Tiene que ser un paquete de políticas de todos los niveles y desde todos los sectores. Yo traigo una lista de 10 áreas en las que se puede hacer contribuciones a la paz y áreas que son ampliamente desatendidas en nuestro país. Y en este sentido, México no es una excepción. Pero sí es muy notable, por ejemplo, que salvo la digna representación de la maestría en estudios de paz de la Universidad Albert Einstein, se tiene también la maestría en estudios para la paz de la Universidad del Estado de México. Y ya, en un país con 112 millones de habitantes, solamente existen dos programas de posgrado en estudios de paz. Dos. Cuando, por ejemplo, en una nación como los Estados Unidos, que tiene cerca de 300 millones de personas, existen alrededor de 200 programas de maestría en estudios de paz. Entonces, hoy en día, una vez más, es políticamente correcto hablar de paz, pero somos pocos los que estamos haciendo cosas. Cada vez somos más, cada vez las hacemos mejor, cada vez conseguimos esas alianzas, sí. Pero hay que llevar estas acciones y esta conciencia allá donde no las conocen. Sorprende, por ejemplo, que las universidades más prestigiadas de este país se encuentran a la saga 15 o 20 años en la construcción de un programa de estudios de paz. No los tienen. Teniendo la capacidad, la eficiencia administrativa que tiene la iniciativa privada de echar adelante proyectos sin tener que lidiar con burocracias gubernamentales, por ejemplo. Entonces, falta conciencia. No digo de los que estamos acá, porque por algo estamos aquí, sino allá afuera, en el gran espacio. Pero, ¿qué tenemos? ¿Desde dónde se puede contribuir? Por ejemplo, desde la museografía. Tenemos un área que se está desarrollando en la museografía que se llama Museos para la Paz. Que tiene que ver con la organización de exposiciones que muestren experiencias exitosas en la construcción de paz. ¿Saben cuántos museos para la paz tenemos en México? Ninguno. Hay quien dice, bueno, pero está el Museo de la Tolerancia, el que tenemos aquí en la Cancillería. Sí, pero ese es un museo en contra de la guerra, no un museo a favor de la paz. Son dos cosas diferentes. Porque uno es reactivo, el otro es propositivo, constructivo. Entonces, hay que hacer ese pequeño cambio del chip, ¿no? Segunda dimensión. En las ciencias de la comunicación. Yo tengo la oportunidad de dar cursos en diferentes facultades, en diferentes universidades. Y cuando me tocan cursos en materia de comunicación, pregunto, oigan, a los chicos, ¿ustedes conocen la comunicación no violenta? ¿Ahora no voy a hablar de ella? Y casi unánimemente me dicen que no. Nadie ha escuchado de los referentes sobre la comunicación no violenta, pese a que tienen más de 15 años de historia. El autor clave es Marshall Rosenberg. Tiene una metodología donde dice, bueno, buena parte de la violencia abierta que se experimenta no es por incompatibilidad de metas entre los sujetos, es porque no se saben comunicar. O porque la comunicación que emite uno es percibida como violenta por el otro. Pero no es que en principio tengan algo uno en contra del otro, sencillamente no se saben comunicar. Y entonces él tiene una metodología para reempaquetar los mensajes, de tal suerte que sean menos violentos, pero sin que pierdan el contenido. Es un factor, bueno, es una metodología que previene la violencia. Una rama dentro de las ciencias de la comunicación es el periodismo para la paz. Que por cierto, aquí tenemos probablemente a la única persona o una de las únicas que se reconocen abiertamente como periodistas para la paz. Y es Cristina, quien vamos a escuchar un poquito más adelante con este tema. Sí. Cristina merece un aplauso, no solamente por asumir un compromiso profesional a contracorriente como la trucha, porque dicen, es que lo que venden los medios es la violencia. Bueno, eso es lo que todo el mundo cree. Cristina dice, pues si eso es lo que vende, habrá que encontrar formas de hacer más rentable a la paz que a la violencia. No. Y ese es el trabajo que ella está desarrollando de forma pionera alrededor del país. Otra área en la que podemos crecer acciones en construcción de paz, no solamente en la teoría, sino también en la práctica, es con los últimos desarrollos en la ciencia política en materia de resistencia no violenta. A mí me sorprende una vez más, parense en las facultades de ciencias políticas y pregunten a la gente, ¿cuántos de ustedes conocen en la teoría y en la práctica cómo se hace y de dónde viene la resistencia no violenta? Va a ser casi abrumador el nadie, nadie lo conoce. En este mismo sentido, también tenemos incluso, en un ámbito más general, los estudios de paz en las ciencias sociales. No hay estudios de paz. Y cuando es un área que tiene más de medio siglo de haberse acuñado, bueno, de haberse definido en sus principios normativos, desde la fundación del Peace Research Institute en Oslo, en 1959. México, una vez más, salvo por el caso de la Universidad de Albert Einstein y de la Universidad del Estado de México, carece de estudios de paz. En ese sentido es muy noble y muy valiente lo que hicieron, porque ellos ya practicaban estudios de paz cuando ni a nadie le importaba, ni a nadie lo conocía. Una tercera área, por ejemplo, que ha recibido mucho, bueno, no es tercera, es como la sexta, otra área en la que ha recibido mucha publicidad en tiempos recientes y por buenas razones, y qué bueno que así sea, es lo que en el derecho se conoce como los medios alternos de solución de conflictos. Ocurre que a partir de la reforma al sistema de justicia penal del 2008, los medios alternos de solución de conflictos fueron elevados a rango constitucional, en el artículo 17. ¿Qué es lo que dicen? Dicen, bueno, cuando tenemos un conflicto no necesariamente tiene que derivar en un proceso judicial, podemos resolver conflictos antes de que lleguen a procesos judiciales. Ustedes pregúntenle a la gente, ¿cuánta gente quiere pararse en un ministerio público? Nadie. ¿Por qué? Porque lleva tiempo, lleva dinero, y es casi de inmediato el hecho de que uno ya sabe que va a tener que corromper a alguien para ganar un proceso judicial. Pero además hay un problema adicional, y es que los tribunales, los juzgados, rara vez resuelven conflictos. Emiten sentencias y terminan diciendo que uno es culpable y otro es inocente, que uno tiene la razón y el otro está equivocado, pero emitir una sentencia no deriva en resolver un conflicto. Porque uno resuelve un conflicto cuando ambas partes están de acuerdo con el resultado y cuando están dispuestos a encontrarse como amigos después del conflicto. Los tribunales no sólo no los resuelven, sino que los disparan. Y eso es una cosa que motivó la implementación de los medios alternos de solución de conflictos. ¿Cuáles son? La negociación, la mediación, el arbitraje y la conciliación. Párense ustedes, por ejemplo, llegan índices de satisfacción fuera de los tribunales. ¿Cuánta gente sale satisfecha con el servicio recibido en un tribunal? El 5, el 10 por ciento tal vez. En general, la insatisfacción es casi absoluta en tribunales. Y hagan el mismo índice fuera de un centro de mediación, que fueron estas figuras que se crearon para canalizar denuncias que no sean graves, que no sean, por ejemplo, por homicidio, cosas de este tipo, que se puedan resolver mediante los medios alternos. Y van a encontrar un índice de satisfacción de cerca del 80 por ciento. Ocho de cada diez personas que llevan un caso a centro de mediación salen satisfechas. Eso es muy importante. Muy importante. ¿Por qué? Porque no solamente desahogan trabajo al sistema de justicia, lo cual en alguna medida debe de contribuir a que sea mejor, sino que más importante, contribuye a la tranquilidad ciudadana. Les permite seguir con su vida. Miren, en México el tiempo promedio de un proceso judicial son dos años. Y un amigo en Colombia me decía, bueno, ustedes están bien, aquí en Colombia son de cinco. Entonces, ¿cuánto tiempo creen que tarda un resolutivo por vía de un centro de mediación? Tarda promedio tres semanas. Y además no requieren abogados. Y además no cuesta un peso. Entonces, eso es poner a la gente en el centro. Muy importante. Pero miren, vuelvo a un punto inicial. Esto solamente funciona si se asume una corresponsabilidad en la tarea. Y aquí yo les traigo una propuesta sobre de qué forma se puede construir una cultura de paz en la práctica. Miren, modelos teóricos hay muchos. Todos tenemos a un autor favorito. Esta es una propuesta modesta, no es la única, no es la mejor probablemente, pero es una propuesta que pongo a su consideración. Y es la siguiente. La cultura de paz se construye trabajando en torno a cuatro círculos concéntricos. El primero es la cultura de la transparencia. Necesitamos tener transparencia. Sin transparencia nada es posible, tiene una importancia central. Y es por eso que es fundamental la protección de periodistas. Porque los periodistas son nuestras ventanas al mundo en el que vivimos. sin periodismo, sin medios de comunicación libres, independientes, sin periodismo de investigación, vivimos en la opacidad, vivimos en la ceguera. Vivimos teniendo más miedo de lo que imaginamos que de lo que sabemos. Fíjense, hay una técnica de tortura que fue muy conocida en Sudamérica en tiempos de las dictaduras y es la llamada privación sensorial. Básicamente, lo que consistía era en encerrar a un sujeto en una habitación y dejarlo ahí. No lo golpeaban, no lo martirizaban, pero lo dejaban aislado en una habitación. Después de dos, tres, cuatro días, el tipo perdía la razón de no ver nada diferente, de no escuchar nada diferente, de tener sus sentidos bloqueados. Mi punto es la falta de información o la falta de estímulo externo es una forma de violencia. El periodismo es la manera mediante la cual se cura esa violencia o se previene, mejor dicho. Entonces, la transparencia. ¿Quiénes son los actores involucrados en un conflicto? ¿Cuáles son sus diferencias? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué no se ha intentado? Todo eso contribuye al conocimiento, todo eso contribuye a la transparencia. Pero sobre la transparencia tenemos que ir a un segundo círculo que contiene al primero y es la cultura de la legalidad. el punto es sin transparencia no hay legalidad posible. Si la gente no sabe cuáles son las normas que los gobiernan, quiénes son las que los aprobaron, qué cosa motivó una nueva legislación. Si solamente ven que aparecen leyes y se aplican pero no saben de dónde vienen, entonces estamos hablando de una falsedad en cultura de la legalidad. No hay legalidad, no hay cultura de la legalidad sin transparencia. Es un prerequisito. ¿Y de qué se compone la cultura de la legalidad? Se compone en primer lugar de conocer las leyes, las normas, los reglamentos. En segundo lugar, y esto es muy importante, reconocerles legitimidad. Porque algo por ser legal no es necesariamente legítimo. Entonces, conocer las normas, reconocerles legitimidad y cuando hablo de reconocer legitimidad me refiero a que uno pueda reconocer que están destinadas a proteger necesidades básicas, necesidades básicas en términos de alimentación, vivienda, salud, educación, libertad o identidad. Y entonces, cuando le reconocemos legitimidad, las conocemos, le reconocemos legitimidad, entonces podemos cumplirlas. Entonces podemos cumplirlas. Pero esto es solamente parte del proceso. El último escalón es muy importante y es la cultura de la legalidad tiene que terminar en la difusión y la promoción de estas normas. de nada sirve la obediencia individual. Ese es el 50% de la tarea. Uno tiene que difundirlas en casa, en el trabajo, en el espacio público. Este es el 50%. Hay una tercera esfera que es de la cultura de la transformación de conflictos. Así como no hay legalidad sin transparencia, no hay transformación de conflictos sin legalidad. la cultura de la legalidad es una de las herramientas de las que contamos para transformar conflictos. No es la única, porque entonces estaríamos hablando de un estado casi policial. Tenemos que desarrollar habilidades de nuestras diferentes áreas profesionales como economistas, como políticos, como científicos políticos, como diseñadores de políticas públicas, como economistas, como psicólogos en materia de trauma, por ejemplo. el punto es independientemente de la profesión que profesemos, podemos encontrar un ángulo de paz que podemos desarrollar. No se trata de dedicarnos solamente al activismo, no, se trata de construir paz con nuestro desempeño profesional cotidiano. Y esto es una aproximación que es ampliamente olvidada en prácticamente todas las facultades de estudios superiores en este país. Estos tres escalones, cultura de la transparencia, cultura de la legalidad, cultura de la transformación de conflictos, son los que nos permiten acceder a una cultura de paz. De otra forma, podemos seguir jugando la simulación, llenándonos la boca con la palabra paz, conciliación, reconciliación y seguir apoyando políticas que contribuyan a la pobreza, a la disparidad social, a la represión pública, y entonces, bueno, flaco favoraríamos a la causa de la paz. Con esto concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos quedan todavía dos intervenciones y les solicitamos atentamente los tiempos, que podamos abocarnos un poquito a los tiempos, debido a que tenemos una reunión después a las dos de la tarde y tenemos también la presencia del canal del Congreso allá. A continuación, les cedo el uso de la palabra a la licenciada Cristina Ávila Cessati, periodista internacional, especialista en el llamado periodismo de paz. ha trabajado para para medios como CNN y NSB. Hoy es la creadora y editora general de Corresponsal de Paz, un medio digital dedicado a visibilizar las iniciativas pacíficas que existen en México y en el mundo. bienvenida, Cristina. Gracias. Gracias, gracias a las porras de Fernando. Yo les agradezco su aplauso, pero en realidad siempre digo que el aplauso se lo merecen todas estas organizaciones que están hoy aquí sentadas y muchas más que no están hoy aquí presentes, pero que están haciendo su trabajo. Yo me convertí, digamos, al llamado periodismo de paz, que así es como lo fundamenta Johan Galtung, a quien representa Fernando Montiel aquí en México. Cuando lo conocí en Barcelona y me enviaron a hacer un trabajo, una tesina sobre violencia y yo elegí hacer un trabajo sobre la violencia en México en general y mi asesor me dijo tienes que centrarte en una sola violencia porque si no te vas a volver loca. Son muchas violencias en México y estamos hablando de 2005, es decir, que digamos que la ola que estamos sufriendo ahora o que creemos que estamos sufriendo ahora y a eso llegaré porque eso también se lo debemos a los medios de comunicación, todavía no empezaba formalmente. Y yo le dije a mi asesor no, yo quiero hacer una tesis sobre todas o casi todas las violencias directas que afectan a México porque mi teoría es que los ciudadanos cuando estamos en mi país, cuando estamos sometidos a muchos tipos de violencias al mismo tiempo, como decía Fernando, directa, estructural, cultural, económica, es una violencia económica que tenemos viviendo en México hace mucho tiempo, entonces los ciudadanos acabamos por aislarnos, por pensar solamente nosotros, por no solidarizarnos y me parece que es un círculo vicioso que llevamos hace mucho tiempo viviendo en México y no solo en México, pero a mí me interesaba demostrarlo, digamos, en ese específico momento. Yo ya conocía las teorías de Galtung, pero no me fueron tan preclaras hasta que para hacer esa tesina me puse a revisar, a hacer un trabajo de hemeroteca y entonces me empecé a… realmente fue un ejercicio emocional muy fuerte porque vi cómo los medios además se recreaban en la violencia y entonces me di cuenta que eso tiene un efecto doble o triplemente fuerte en el ciudadano y entonces empecé a preguntarme también dónde están, si aquí están estas violencias, dónde están las iniciativas de paz que hay siempre en cada conflicto, porque en cada conflicto surge por lo menos un individuo, un grupo, alguien que intenta salir de esa violencia que está viviendo y me di cuenta que no estaba registrado, que no estaba registrado en México, pero que sí se había registrado en otras partes del mundo donde la violencia había sido como más cruel o más evidente en términos de enfrentamientos armados fuertes. El caso de Nepal, el periodismo de paz ha sido tremendamente útil, digamos, para la reconciliación y entonces en aquel trabajo que yo denominé México, la guerra que no se nombra, yo no sabía que después México iba a hablar de guerra todos los días. Fue muy doloroso, pero a la vez muy esperanzador y ahora me dedico desde el 2005 hasta la fecha a hacer algo que no sé si alguno aquí, para mí es muy familiar Richard Kapuscinski porque es probablemente el reportero de guerra más famoso de la historia reciente y él alguna vez le preguntaban, él estuvo en todos los conflictos prácticamente del mundo, de África, de Latinoamérica, de Europa, cuando se estaba Europa del Este todavía en su apogeo y alguna vez alguien lo entrevistó y le preguntó ¿qué es lo primero que usted busca cuando llega a un lugar de conflicto? Seguramente el reportero como casi todos los reporteros buscando como la respuesta sanguinaria o la respuesta fuerte o la respuesta amarilla o la respuesta roja que le decimos nosotros y Richard Kapuscinski le dijo yo lo primero que hago cuando llego a un lugar de conflicto es buscar de dónde está renaciendo la esperanza eso a mí me ha cambiado la vida o sea hoy decimos que no hay paz que hay violencia yo les aseguro y aquí tenemos a mucha gente sentada que tiene años trabajando sola sin que los medios vayan y retraten hoy como periodista no puedo dejar de observar que no hay periodistas y estamos hablando de una cultura de paz en México no se supone que es lo que queremos y lo que pedimos todos los días no hay medios cubriendo aquí esto si en este momento dos de nuestros ponentes decidieran pelearse entre ellos yo les apuesto porque he trabajado en medios de comunicación que no tardan ni diez minutos en aparecer aquí cuando hablamos de periodismo de violencia eso es tenemos una y no es culpa de mis colegas tampoco tenemos una fascinación cultural por la violencia porque vivimos inmersos en una cultura de la violencia y vivimos inmersos en una economía de guerra y eso es histórico en México y en el mundo y es lo que hay que creo que comenzar a cambiar se puede yo en mi ámbito la paz es holística y la paz involucra a todo a la cultura a la educación a la familia a la pareja hasta la cocina es decir cuando se cocina con paz o se cocina con amor sabe distinto involucra a todo entonces yo decidí en mi ámbito simplemente girar un poquito la mirada hacia donde si están ocurriendo las cosas yo los invito a que hagamos eso cada uno en vez de decir no en vez de hacer la protesta fijarnos en donde están las propuestas y yo les aseguro que eso ya nos cambia el chip como me lo cambió a mí yo ahora desgraciadamente veo un mundo mucho más esperanzador aunque los medios nos cuenten lo contrario ¿por qué? porque yo he decidido irme a buscar en esta página y me voy a hacer publicidad pero si los invito a que entren a Corresponsal de Paz porque ahí están iniciativas mundiales investigación para la paz en el mundo en México falta ciertamente como dice Fernando y Fernando yo lo conocí bueno virtualmente lo busqué hace cinco años recién llegadita mucha gente de las que estamos hoy aquí sentados nos hemos conectado por internet no nos conocíamos pero estamos interesados en lo mismo y yo creo que los que estamos hoy aquí sentados somos una parte de la mucha gente en México que quiere la paz entonces en este encontrarán historias mundiales sobre gente que está trabajando por la paz y son todas historias maravillosas y no son historias lindas es decir cuando yo digo que hago periodismo de paz todo el mundo piensa que hago como algo dulce y naif no son todas historias muy fuertes de conflictos muy duros pero que hablan de cómo o cuándo o quién decidió dar el paso hacia adelante y buscar una solución y atraer a más gente alrededor de eso yo debo terminar porque el tiempo se me agota pero sí les diría por qué es importante legislar porque existe un derecho a la guerra eso ya nos retrata que tanto vivimos inmersos en una cultura de guerra existe el derecho a la guerra desde mil a finales de 1800 y nadie se le ha ocurrido pedir un derecho a la paz parecería obvio pero no los derechos humanos o la carta de los derechos humanos que hoy nos parecen tan obvios culturalmente es porque hemos tardado tiempo en aprender hay gente que ya nacimos bajo esa cultura pero la gente que no vivía en esa cultura no le eran tan obvios por eso hubo que ponerlos en una carta magna gandhi el mayor pacifista del mundo murió el mismo año en que se fundó la carta de los derechos humanos sin verla y sin embargo la había vivido gandhi murió sin un premio nobel para la paz es decir que a veces los que trabajamos para la paz creemos que vamos contra el mundo y que no se puede yo les aseguro que sí se puede y quiero cerrar con una frase que a mí me dijo mi padre para que vean como acta que le está dedicando su paz a su hija estas cosas sí forman y sí marcan y sí nos llegan y sí podemos seguir haciendo como una espiral mi padre me decía siembra árboles aunque nunca te vayas a sentar a su sombra y yo creo que es lo que nos toca hacer nuestros jóvenes se lo debemos o sea cuando nos asombramos de que son los jóvenes de 14 años que están metidos en el narcotráfico no son ellos los que fallan tendríamos que preguntarnos los de mi edad en que nosotros les hemos fallado porque a mí mi padre me heredó Gracias.